Música Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa Soy Karina de Cucalón, terapeuta familiar y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal Cato Media el canal de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y como madre de familia, como esposa y también como mujer creo que nuestra casa, nuestro hogar es el lugar más importante ese refugio donde llegamos después de un día de mucho trabajo o también es el lugar donde llegan nuestras amistades, nuestros seres queridos y tener la casa limpia, ordenada, produce una sensación de bienestar tanto físico y también a nivel emocional Hoy en nuestro programa vamos a hablar de cómo ayudar a nuestra casa a nuestro hogar para que se sienta más bonito, más confortable y también más seguro No es cuestión de que sea una casa gigante o de opulencia o simplemente que digas, es que mi casa es muy pequeña y no tengo cómo arreglarla y todo está desordenado por ese motivo, porque no tengo dónde poner las cosas Pues simplemente es un hábito a veces el tener la casa en desorden Es un hábito tener las cosas acumuladas en diferentes lugares de la casa o es un hábito, pero hábitos negativos el no limpiar la casa diariamente y bueno, pues las cosas se van acumulando el polvo se va acumulando se van también dañando lo que tenemos dentro de la casa ya sean muebles, utensilios de cocina, el baño, los dormitorios todo se va como perdiendo el brillo perdiendo la hermosura de ese momento cuando lo compramos y dijimos, ay qué bonito esto, yo quiero estos muebles o yo quiero esta cama, o yo quiero estas toallas todo se fue descuidando simplemente porque porque no le dedicas tiempo a tu hogar no le dedicas tiempo a la casa porque estás muy cansada o muy cansado y dices después lo hago, después lo hago, después lo hago pues déjame decirte que tu casa representa esa energía que tú tienes la energía de bienestar o la energía de estrés de confusión, de malestar y cuando arreglamos la casa cuando comenzamos a mover todo lo que tenemos en la casa y comenzamos a botar cosas aunque nos duela porque cuando las compramos dijimos qué lindo, qué hermoso y de pronto se cayó, se rompió se le salió una astillita y tú dices, ay pero eso es tan bonito y me encanta y me costó tan caro ahí lo voy a tener hasta después arreglarlo y así vas acumulando cosas día a día vas acumulando cosas dañadas o las vas poniendo en un rincón y cuando acuerdas tienes muchas cosas que no has podido soltarlas y están creando un ambiente también muy congestionado igual pasa con la ropa igual pasa con los zapatos igual pasa con los utensilios de la cocina así que hoy en nuestro programa Karina en Casa te invito a que le eches un vistazo a toda tu casa y digas qué quisieras sacar de la casa qué quisieras cambiar y qué quisieras también regalar porque a veces hay personas que son artistas y algo que tú quizás ya no quieras otro lo puede reparar, transformar y usar de nuevo así que también hay que saber qué regalamos qué votamos y qué simplemente no volvemos a tener más en la casa si escucharon esa parte qué cosas no volvemos a poner nunca más en nuestra casa y vamos a empezar hoy hablando de la entrada de la casa la entrada y la sala la entrada de la casa es esa parte de tu puerta exterior el portal y puede ser inclusive la calle si es que está cerca de una calle todo eso es la entrada de tu casa y cuando ya abres la puerta de esa casa tu sala o tu recibidor es esa parte importante en la cual tanto tú como tus invitados van a tener la primera impresión de cómo eres tú cómo es tu hogar así que vamos a hablar de esas tres áreas para que tú tomes nota y comencemos a hacer un cambio recuerda nuevamente no estamos hablando de una casa gigante elegante o de una casa pequeñita que soy muy pobre y por eso no tengo lo que debo tener eso no cuenta en los viajes que he hecho he ido a muchos lugares donde las casas son muy 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 pequeñitas y es impresionante me he quedado fascinada cuando he visto que tienen la puerta de entrada con un color llamativo bien bonitas pintadas dos buenas macetas llenas de flores a la entrada de la casa y completamente limpio y siempre con un tapete para que las personas se limpien los zapatos antes de entrar a la casa y cuando he entrado a la sala y al comedor simplemente he visto una casa bien pintada he visto dos sillones bien puestos en esa casa una pequeña alfombra y un comedor y la luz ha sido fundamental ya sea la luz porque hay una gran ventana o dos ventanas en esa casa grande o un gran ventanal o tienen buenas lámparas o buenas luces que hacen que esa casa pequeñita se vea completamente alumbrada y llena de vida así que si tu casa es pequeña una de las cosas importantes que vamos hoy a tomar en cuenta es mira si los muebles que tienes son muy grandes y no puedes cruzar no puedes caminar y tienes que ir moviendo todo lo que está a tu paso para poder ir a un lugar determinado eso no lo debes hacer porque eso te produce una congestión también a nivel emocional y a nivel mental quiere decir que tienes muchos bloqueos en tu vida tienes muchos bloqueos tienes que estar dando vuelta en la vida y estás dando vuelta y dando vuelta en el mismo sitio y siempre tropezándote con algo o con alguien y no avanzas eso representa una casa cuando tiene muebles muy grandes y tienes que estarlos constantemente empujándolos para tu poder pasar o sentarse también otra mala costumbre que se tiene en las casas es coger los muebles y arrimarlos a la pared cuando tu arrimas los muebles a la pared a nivel psicológico eso también te demuestra que estás como atrapado atrapado y que no tienes espacio en tu mente en tu vida para poder avanzar para poder encontrar otra forma diferente de hacer las cosas y eso se ve mucho en el comedor cuando las personas tienen el comedor arrimado a la pared o cuando tienen los muebles arrimados a la pared esto está demostrando que hay un problema también a nivel emocional y mental porque todo lo que tenemos en nuestra cabeza lo proyectamos en nuestro entorno así que no es cuestión de que digamos es que mi casa es muy chiquita es por ese motivo que los muebles no entran porque los puedes cambiar y puedes tener lo mínimo lo necesario con eso nos vamos a un corte ya regresamos estamos en nuestro programa Karina en Casa soy Karina de Cucalón soy terapeuta familiar y estamos hablando sobre el bienestar de nuestro hogar y para eso estamos hablando de unos temas muy sencillos muy puntuales que debes tomar en cuenta no es cuestión de que nuestra casa sea grande o pequeña es cuestión de que lo que tengas en tu casa esté limpio esté ordenado y tenga el tamaño correcto esté limpio esté ordenado y tenga el tamaño correcto ¿cuántos de ustedes han hecho un esfuerzo por tener su casa? por tener su hogar y ¿qué ocurre? los primeros días los primeros años todo es nuevo todo lo están cuidando todo lo limpian y después se van malacostumbrando nuevamente con esos hábitos de desorden y de suciedad así es ¿por qué? porque entras y la casa está llena de polvo la mesa del comedor está llena de polvo la madera de la casa está llena de polvo o hay muchas cosillas muchas cosas chiquitas arrimadas en tu comedor o en alguna mesa que tengas o en la cocina o vas al baño y el baño es un desastre está sucio apesta y todo esto es simplemente porque hay un mal hábito en esta familia el mal hábito de no tener orden y no tener limpieza y todo eso está hablando del tipo de persona que tú también eres y esa falta de orden y esa falta de limpieza lo vemos también en nuestras relaciones personales en el rendimiento que tenemos en nuestro trabajo ¿por qué? porque significa que no tenemos fuerza, voluntad determinación para tener estructura en nuestra vida para tener orden una estructura un orden y no me refiero a que tener orden que esto si va aquí esto no va acá es ese orden de saber qué es lo que tienes que hacer por qué lo tienes que hacer y hacia dónde vas cuando eso no lo tienes claro se ve muy reflejado en el lugar y no es que no tengas empleada no es que no tengas tiempo simplemente es parte de tus malos hábitos que tienes que aprender a corregir así que mira tu casa en este momento y mira tu comedor mira si ese comedor está lleno de cosas llaves, papeles, adornos medicina, frascos mira si otra mesa en tu cocina esa mesa de tu cocina que de pronto la deberías tener con un lindo un lindo jueguito de té o con unas tacitas con lo necesario mira si está lleno también de vasos cucharas pastillas fundas frascos vacíos y mucho polvo y mucha suciedad todo eso es desorden y es un problema a nivel emocional es un problema a nivel mental porque simplemente hay una apariencia externa te puedes arreglar tú te puedes maquillar te puedes poner un buen vestido pero por dentro eres un desorden total así que tenemos que empezar a corregir nuestra casa tenemos que empezar a ponerla bonita para que para que sintamos que nos hemos desecho nos hemos claro que hemos desechado hemos botado todo aquello que es un peso un peso energético un peso emocional y un peso mental así que estamos entrando a la puerta y hemos visto que la puerta tú la has pintado la has limpiado hemos visto que has limpiado el portal y has puesto dos maceteros a la entrada de tu casa de un lado o de otro lado de la puerta y si no tienes espacio con un macetero es suficiente que ese macetero tenga tierra viva que no esté seca y ponga una buena planta y que tenga flores eso va a dar una calidez y una buena energía a tu hogar cuando entres cuando entres a tu casa a la sala tiene que lucir la casa con los muebles necesarios no se requiere que tengas muebles gigantes o demasiados muebles si tu casa es pequeña acostúmbrate a tener dos butacas y un pequeño sofá con eso es suficiente y una mesita de centro cuando no hay suficiente luz en tu casa te va a dar ansiedad te va a dar depresión te va a dar tristeza y no vas a querer ni siquiera cambiarte de ropa vas a querer estar todo el día con la ropa de dormir y tampoco te vas a querer arreglar entonces todo esto te va afectando la salud emocional la salud psicológica y no te das cuenta porque se te ha hecho un hábito estar así por ese motivo abre las puertas abre las ventanas y pon un foco adicional pon dos focos adicionales pero que se vea tu casa con luz alumbrada eso es un tema muy importante muy bien entonces ya hablamos de que no tengas los muebles arrimados no tengas el comedor arrimado si está muy grande haz un comedor pequeño no necesitas tener un comedor gigante es que en mi casa somos cuatro pues un comedor pequeñito cuatro sillas terminas de comer estas cuatro personas cuando es de comer y dejas el comedor con dos sillas las otras dos las puedes poner en otra parte de la casa como sillas adicionales o en la cocina no es necesario que tengas demasiadas cosas en la casa porque todo eso crea congestión emocional y mental también comienza a botar todo lo que esté roto todo lo que esté dañado no digas después lo arreglo después lo reparo eso es una mala costumbre y eso se llama apego las personas tienen esa misma costumbre con sus relaciones amorosas entonces tienen una pareja que les traiciona tienen una pareja que les hace daño tienen una pareja tóxica y dicen ay no ya mismo ya mismo va a cambiar ya mismo lo arreglo él va a cambiar en cualquier momento él va a ser una buena persona y no lo va a hacer nunca porque ya es la persona así tú no la puedes cambiar sin embargo si tú empiezas de estar dentro de ti haciendo cambios tomando determinación esto no funciona esto no vale bótelo está roto bótalo regálalo y de esta manera vas haciendo cambios en la casa lo mismo en la cocina en la cocina es muy importante que vayas a tu cocina tu cocina es donde se cocinan los alimentos lo que vas a comer para estar saludable y feliz y la cocina representa el corazón de la familia del hogar es importante que tú tengas tu cocina con lo necesario no con demasiados utensilios no ollas viejas dañadas negras llenas de hollín la cocina llena de aceite con hollín el piso sucio a la hora de cocinar las cucharas sucias o los platos hacinados sucios el lavabo donde estás cocinando o donde estás lavando tus platos que no esté lleno de sarro hay casas que tienen el lavabo lleno de sarro y es impresionante todo eso es un un desorden una falta de limpieza que hay en la familia y eso también está causando enfermedades y problemas al interior de la familia entonces tienes que observarte que tenemos que progresar progresar no es lo mismo que prosperar porque puedes que puede ser que te cambies a una casa bonita a un barrio bonito pero sigues con las malas costumbres de ser sucio de ser desordenado de estar sin camisa mostrando la barriga al aire de tener cosas acumuladas en el patio fuera de la casa es decir has prosperado porque tienes más dinero tienes algo mejor pero no has progresado y el progreso se lo ve en la educación las buenas costumbres el orden la disciplina la estructura la limpieza nos vamos a un corte ya regresamos adelante producción estamos en nuestro programa Karina en casa y ya estamos en el tercer bloque estamos hablando de este tema tan importante que es nuestra casa nuestro hogar y que tenemos que tenerla ordenada limpia bonita porque eso nos va a afectar nuestra salud emocional y mental también nuestra salud física estábamos hablando hace un momento de la cocina cuántas veces el lavabo donde se lavan los platos eso está lleno de sarro está sucio se acumula la grasa si las personas no limpian ellos siguen tirando los platos siguen tirando las cucharas lavan limpian y piensan que ya ya se limpió y no está completamente eso lleno de bacterias de hongos y de cuantas cosas más también a veces hay muchas ollas muchas cosas que están acumuladas que no has botado porque dices si eso ya después lo uso me sirve para hacer tal cosa bota 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 deja lo necesario que tu cocina se vea bonita que el piso esté completamente limpio no debes cocinar y dejar el piso sucio negro Dios mío que está pasando de pronto tienes una mejor casa te has cambiado pero no has progresado has prosperado porque tienes algo mejor pero no has progresado a nivel emocional ni a nivel mental ni con tu educación y el progreso se ve en el orden en la limpieza y en la estructura ahí se ve como una persona está progresando cuando tiene orden limpieza y estructura en su casa así que si eres el que dice ay tengo este muñequito tengo esta muñeca tengo esto este adorno y ya lo voy a reparar bota todo eso eso es acumular eso es apego y por eso las personas no pueden progresar porque están llenas de cosas insectos cucarachas me estoy inventando es decir estás llena de paquetes encima de ti de tus auras que es un gran peso que no te permite despegar no te permite avanzar con mayor rapidez todo eso a nivel psicológico a nivel mental otro punto muy importante de la casa es el baño de visitas tu baño de visitas tiene que estar completamente limpio oliendo muy bien así que si no no puedes diferenciar si no huele bien sal de tu casa un rato huele algo rico y después entra y mira la diferencia como huele tu baño el baño de visita tiene que estar bien alumbrado tiene que tener una lámpara una buena lámpara o un buen foco la mayoría de las personas le ponen un foquito tiene que estar bien alumbrado ese baño de visitas el lavabo tiene que estar completamente limpio impecable brillando tienes que tener toallas de papel y también toallas de tela completamente limpias bien colgadas y bien dobladas un baño de visita tiene que tener jabón líquido un buen papel higiénico unas pequeñas flores y una vela aromática esos complementos los tienes que arreglar de tal manera que tu baño quede o luzca hermoso y huela bien así que anda a revisar en este momento tu baño porque tu baño representa también lo más profundo lo más interior representa tus partes íntimas y si tu baño está sucio está apestando hay muchas cosas acumuladas está con polvo y hay oscuridad hay algún problema también de salud en tus partes íntimas así que tienes que ir al médico porque eso está muy relacionado con el tipo de baño que tienes baños sucios llenos de sarro con mucha acumulación hay enfermedades en la parte íntima de esa familia bueno y todo esto me hace recordar esos momentos esos años cuando visitaba las empresas las oficinas de mis amigas y mis amigos sus casas porque la novedad del Feng Shui cómo poner las cosas en qué dirección qué sacar de la casa qué agregar bueno fue una etapa de mi vida muy emocionante donde gané mucho dinero y donde reforcé una y otra vez mis conocimientos ahora estoy más enfocada en la consulta familiar en mi consultorio aquí al lado en mi jardín y me siento también muy feliz haciéndolo todos estos detalles que les estoy enseñando y que se los doy a través del canal de televisión son cosas muy sencillas muy prácticas solamente que ponerlas en acción inmediatamente bueno recuerda cada noche que llegas limpia la casa en la noche yo lo hago yo limpio la casa en la noche con mi esposo limpio el piso dejo limpiando bien la cocina recojo los platos los secos los pongo todos en su sitio oye que está dañada oye que ya se ve mal la boto aunque me quede sin olla porque ya me ha pasado que mi esposa me ha dicho ¿y qué pasó con la ollita tal? no, ya la bote ya la bote entonces mi esposa a veces se coge la cabeza y se dice alcarina pero es porque si no vas botando las cosas y las vas acumulando y están viejas están dañadas no hay espacio para que llegue algo nuevo y mejor así que recuerda eso que te acabo de decir también otro punto muy importante es recoge la ropa al acostarte recoge toda la ropa que te has sacado que has dejado en el mueble en la cama recógela y si no mancha si tienes una lavadora métela en la lavadora o métela en el tacho de la ropa sucia también algo que te debes acostumbrar a hacer cada día es coger los tachos de la basura poner todo en una funda y sacar esa basura de tu casa en la noche no te quedes con esa basura en la noche limpia tu casa todos los días limpia los baños todos los días trata de cambiar si sudas mucho trata de cambiar las sábanas por lo menos cada tres días lava el forro de la funda de almohada lávalo bien cambia las almohadas cada mes y el forro lávalo cada tres días tienes que estar cambiando cada tres días los forros de la funda de almohada y poner por lo menos dos forros en la funda de almohada para que tu dormitorio no huela mal bueno todos estos detalles hay que hacerlos cada día ir limpiando botando sacando para que la casa esté impecable y no se te congestione porque lo mismo va a ocurrir con tu vida cuando vamos posponiendo 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 después viene una avalancha de problemas y decimos ay por qué Dios es tan malo no es porque simplemente no hemos hecho las cosas bien día a día soy Karina González de Cucalón soy terapeuta familiar estuvimos en nuestro programa Karina en casa cuida de tu hogar hazlo un pedacito de cielo nos vemos mañana hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!